Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar dibujando unas sandalias iguales y vamos a empezar a dibujar, ok, empezamos dibujando la primera sandalia vamos a hacer acá una especie de flor, de esta forma, ok, ahí está por acá trazamos unas líneas dándole la forma de la sandalia, así ahora estas tiritas que sostienen nuestro pie, ok, así, ahí está, súper fácil por acá, unimos acá, así, y ya está, ahí tenemos una sandalia ahora simplemente con un marcador mucho más grueso, repasamos por nuestro dibujo para que resalte más y se vea muy bonito así, ahí está, por la flor también repasamos un poquito acá hago este diseño, donde van los dedos de nuestro pie, son cinco, ahí está por esta parte de acá también y ahora pasamos a dibujar la otra sandalia, igual, de la misma forma, ok súper fácil, acá hacemos la flor, los pétalos, ok, así por acá, la tirita que sostiene nuestro pie, y por acá le damos esta forma igualmente, donde van los deditos de nuestro pie ahora repasamos con el plumón más grueso, sí, por todo nuestro dibujo y para que vean que queda mucho mejor, más llamativo y va a quedar mucho mejor cuando lo pintemos ahí está, ahí está, repasamos un poquito por todas las partes que nosotros queramos, ok ahora vamos a proceder a pintar, ok empezamos con el color lila, el color lila es un color un poco más claro que el morado, ok así seguimos pintando toda la base de la sandalia, ahí ahí está, color amarillo para las tiritas, color anaranjado también color rosa, color rojo, color amarillo, color verde, color verde oscuro, color celeste, color rosa claro, color amarillo, color verde claro para la otra sandalia color bla, y aquí está, ahora la mano es la base de la sandalia, así color rosa, color amarillo, color rojo, color anaranjado, color Color azul, color verde oscuro, color amarillo, color lila, color rosa y color amarillo. Para el fondo vamos a pintar de un color amarillo para que resalte más nuestro dibujo. Así, primero voy pintando por alrededor, por el exterior de la sandalia, por los bordes, para que se nos haga mucho más fácil pintar todo el dibujo así. Ok, seguimos pintando por todos los bordes de la primera y la segunda sandalia, ok, así. Sin pasarnos de la línea y si nos pasamos por cuando se seque podemos repasarlo con el marcador grueso, así como hemos hecho hace ratito, ok. Así nos quedarían nuestras sandalias muy bonitas y coloridas. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video dale me gusta para más videos, suscríbete a mi canal. Un abrazo psicológico para todos y nos vemos en un próximo.